Mejor es el fiscal Sebastián Fedulo, nos lo puede confirmar las identidades de las víctimas. Doctor Fedulo, Rolando Graña y Soledad Largui, los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Están confirmadas las identidades de las víctimas? ¿Quiénes son? Tengo las confirmaciones policiales, siempre lo aclaro porque obviamente en la vorágine laboral, quizás después esos nombres tienen alguna diferencia en el nombre, en el apellido o en la edad. Sí, no tanto los nombres sino el perfil. Sí, sí, son la madre de la familia, digamos, que tendría alrededor de 50 años y cuatro menores, una menor de 17 y después tres chiquitos de 9, 7 y 3 años. En todos los casos llegaron a ser rescatados fiscal, pero en el traslado al hospital murieron. Sí, por lo que nos informaron del SAME y de los bomberos obviamente, fueron rescatados en principio todos con vida, pero murieron prácticamente inmediatamente porque no se puede hacer nada más allá de las maniobras que realizaron para tratar de reanimarlos. Y por supuesto, como hablamos con bomberos y sucede en estos casos, no siempre es el fuego, que mucha gente piensa que es el fuego lo que genera el fallecimiento, sino el humo y la inhalación de monóxido de carbono que hace que quizás ni se enteren o se enteren cuando llegue demasiado tarde, digamos. Sabemos que queda mucho tiempo de peritaje, pero ¿qué es lo que se sabe hasta ahora? ¿Qué es lo que pudieron deducir en esta primera mirada que ocurrió? Sí, básicamente lo que se hace en estos casos, obviamente primero interviene bomberos que ponen el lugar a salvo e intentan rescatar a la gente. En este caso, hay cuatro personas con vida aún que salieron de ese departamento y otras tantas de los departamentos aledaños. Así que destacar, como siempre, la labor de los bomberos que están incesantemente, llegan primero que nadie y se van últimos. Convocamos por supuesto también personal policial, gente del cuerpo de investigaciones judiciales del Ministerio Público, la gente de la Guardia de Auxilio, que es la que determinó que no hay riesgo de derrumbe en el edificio ni en la vivienda, lo que pasa es que no se puede volver a evitar hasta tanto no se restablezcan sin ningún tipo de riesgo la luz y el gas, más allá de que eso está también en trámite, digamos, pero bueno, es una cuestión más administrativa y obviamente yo no voy a permitir el ingreso de nadie más allá de sacar cosas o enseres o medicamentos o cuestiones urgentes. Ya se coordinó con la propia gente, hablé yo con la propia gente, con los vecinos e inquilinos y ya les dije que cualquiera que necesite una habitación, un lugar donde dormir, nos contactaremos con el gobierno de la ciudad para que les provea algo. Hasta tanto pueden volver a sus casas. ¿Antes de ser internado el padre logró contar algo de lo que pasó? No, 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 no. Está con respirador, está siendo trasladado en este momento a la provincia de Buenos Aires a otro hospital y tenemos que certificar el estado de salud de los otros chicos que también todavía no están ninguno en condiciones de hablar y obviamente la idea es hablar primero con la persona mayor de damas, ya que estamos tratando de contactarnos también por intermedio de la AMIA y con los teléfonos directamente con el resto de la familia, que habría dos hermanos más que no estaban ahí en el lugar del hecho, gracias a Dios, y bueno, trataremos de hablar con ellos a ver qué otras precisiones nos pueden... Claro, son dos hermanos que estaban casados y que no vivían con sus padres, pero que llegaron al lugar inmediatamente. ¿Por qué descartaron explosiones de gas y eléctricas? Esto sí ya se sabe. A ver, todo esto es al referéndum de las pericias. Por supuesto, Bombero, mañana ya me va a mandar una pericia, un informe preliminar, que igual es demasiado completo, o sea, suena preliminar cortito, pero no, es algo muy completo y a los pocos días seguramente tenemos el informe final de Bomberos, que es el más importante, más allá que yo, obviamente como fiscal, voy a evaluar todas las hipótesis, también lo que me diga la gente de Guardia de Auxilio, lo que me diga la gente, propiamente dicha, vecinos, testigos, víctimas, eso judicialmente, y también lo que pueda surgir de Denor o de Metrogas. Ahora, ¿por qué se descarta, que es la pregunta que me hicieron? Porque, prima facie, reitero, obviamente está sujeto a investigación, porque por lo que me refiere el personal de Bomberos, precisamente hablé con el comisario a cargo, me dice que no hubo ningún desperfecto evidente eléctrico ni de gas que haya generado una explosión, y además, muchas cosas habían dicho respecto a artefactos, no hay ningún artefacto que se haya implosionado, que esté explotado. Por supuesto que está todo roto y todo destrozado, pero no hay signos de una explosión de alguno de esos artefactos, por lo menos que me indique que el fuego inició ahí. Lo que hay, con mediana claridad, meridiana claridad, obviamente por lo que estoy diciendo que está todo en análisis, es que se habría originado el fuego en lo que sería el living comedor, lo presumimos porque era un lugar más grande. Se ve por el tamaño de la llama. Exactamente, por el tamaño de la llama, por el color, por un montón de cuestiones que son bien técnicas, que por supuesto que los bomberos saben explicarlas mejor que cualquiera de nosotros, pero en definitiva ahí presumen los bomberos que se habría originado el fuego, y obviamente rápidamente se propagó por todo el departamento, que era bastante grande, y quizás en todos lados no ingresó el fuego, pero en algunos lugares quizás no ingresó tanto fuego, pero sí mucho un monóxido de carbono, que es tan o más perjudicial que el fuego propiamente dicho. Habría que ver si no había alguna vela prendida, alguna cosa... Bueno, obviamente eso es lo que están buscando los bomberos, hay un montón de elementos y artefactos secuestrados que están analizando, y por supuesto que algo generó el foco ignio, pero hay que ver si hubo alguna negligencia, si descartamos a priori, digamos, que haya intervención de terceras personas, porque no hay signos de violencia en la casa, porque obviamente parece estar todo normal, y los artefactos y la cuestión eléctrica y de gas también, pero bueno, evidentemente algo ha generado este foco ignio, que generó esta terrible desgracia, que es lo que están tratando de determinar los bomberos, y nosotros con investigación aledaña a toda esa tarea que están realizando ellos. Doctor, ¿qué se sabe de los pasos siguientes con respecto a la autopsia? O sea, tengo entendido que se va a hacer mañana muy temprano, ¿se le va a entregar inmediatamente el cuerpo a la familia? Sí, la autopsia obviamente es una pericia de rigor que hay que realizar, porque es lo que nos permite determinar la causa de muerte, más allá de que la presumimos, son muertes violentas o traumáticas, que en definitiva seguramente sean por monóxido de carbono, o por fuego, eso obviamente no lo voy a decir yo, si no lo van a decir los médicos con la pericia de autopsia que se va a realizar. Están algunos cuerpos ya disponibles en la morgue para realizarse la autopsia, está faltando uno, es la última información que tengo, así que depende del horario que termine, y que podamos coordinar todo para hacer todo junto, porque obviamente queremos que sea todo lo más práctico, rápido, ágil, pero bien realizado, por supuesto. Entonces, entre hoy a última hora y mañana a la mañana, más tardar, estaremos realizando la autopsia, cosa que como tarde mañana, a media mañana, estén los cuerpos liberados para que le den la sepultura que merecen. Fiscal Fedulo, le agradecemos mucho el contacto y las explicaciones. Gracias. No hay por qué, hasta luego, chau, chau. Bueno, hasta ahora, varios puntos que surgen de esta charla con el fiscal Martín, y el descartar el inicio, o sea, claro, estaría totalmente implosionado, eso es lo que decía el fiscal, un artefacto eléctrico de haberse iniciado el fuego ahí. Sí, y es importante esto que decía el fiscal, de la precisión que tiene este informe preliminar, porque viene con mucha información, este fiscal que acaba de hablar con nosotros es el mismo que investigó la muerte de Elsa Serrano, recuerdan que fue también por un incendio, bueno, también había participado... Bueno, era el caso que yo decía de la puerta blindada, justamente, que para los bomberos, cuando trataban, me acuerdo el relato, cuando con su hacha trataron de sacar la puerta, de derribar la puerta, y escucharon el ruido del hierro de la puerta blindada, no había nada que hacer. No había nada que hacer. Bueno, este es el mismo fiscal que investigó ese caso, y en la muerte de Elsa Serrano, en esa oportunidad, también al día siguiente llegó el informe de los bomberos que hablaba del desperfecto técnico y demás, en uno de los electrodomésticos, en uno de los aparatos que había en la casa de Elsa, y que por eso se había producido el incendio. Ese informe era muy completo, se espera que el de mañana sea igual de completo, no solamente explicando cómo pudo haberse originado el fuego, sino dónde se produjeron las llamas más importantes, cuál fue el recorrido del fuego y otras especificaciones que suelen dar los bomberos en este caso.